El dominicano Datis Jr. con la base llena, swing tirándole aquí, tiene un strike, el lanzamiento de Piconazo, una por una el partido, buenos números, Datis Jr. con base llena, batalla 500 con 3 Grand Slam, el batazo por el Seol, bueno, parado a segunda, hay uno y aquí empuja la carrera Datis Jr., un batazo señores con ojos, y logra por lo menos anotar una carrera con base llena, ya que ayer San Diego no hizo nada con la base llena, aquí está Juan Soto, el lanzamiento bajito, cuidado con Soto, el lanzamiento, el batazo enorme, profundo, ya con dos aos y la bola se fue señores, de Honron, el número 21 para Juan Soto, temporada de MVP, está teniendo Juan Soto, luego del juego de estrella, este Honron recorrió 431 pies de distancia por el medio, por el centro, en el estadio de Colorado, este Honron se iba en casi todos los plays de la Grandes Ligas, no hay excusa, la fiera, Juan Soto. Juan Soto es 21 de la edad. Y Juan Soto answers.